¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mandándola hasta arriba el equipo cojo, buena, buena atajada esa, buena salvada por parte de Santi y se pegó en el post ahí, Dani escribió el post y nos metieron en el gol intentaba Pablo otra vez un gran juego la verdad, porque no se dio el resultado son los rivales con los que se mejora ahí estaba Ulises, Popeye también de gran juego, participativo ahí estaba Dani, le han pegado ahí estaba el equipo contrario segundo tiempo mejoramos un poquito, dimos un poquito más de pelea no fueron tantos goles en contra ahí se acabó el equipo contrario atacando estaba Gael ah muy bien, ah muy bien Brandon eh muy bien Brandon sacando la pelota ahí está el equipo contrario buscando el gol pero nada ahí quien sacaba Pablo sacaba la pelota pero nada reventamos, reventamos ahí vamos el séptimo gol que nos metían, siete goles ahí van siete dos siete tres, ah no por favor ah no no por favor estaba Ulises con todo, buscando la pelota ahí van Dani también ahí estaban los chicos, saludo para todos los chicos que jugaron para todos los equipos, para todos y veremos con todo también la temporada a volver a quedar campeones otra vez ahí estaba el gol por parte de Ulises siete tres siete tres el marcador es con todo por el el campeonato otra vez y estos rivales aprenden mucho porque es bueno analizar los errores que cometimos entonces ahí quedense ya pegándole y nada otra vez Ulises intentaba y nada ahí está la Santi ahí va a sacar Santi un saludo para Damián y para Cory ahí viene quien sacaba la pelota saludo, nos vemos saludos a todos chicos